Relatores argentinos quedaron en shock tras triunfazo peruano ante Uruguay. Ganamos al fin, así iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos con toda la información mis creax. Todo pintaba que en el Estadio Nacional de Lima, Perú y Uruguay acabarían empatados en el partido de este viernes en el cierre de la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas. Pero en el cierre del partido apareció Miguel Araujo para darle el triunfo a los incas. En el minuto 88, después de varios rebotes en el área uruguaya, le quedó la pelota a Piero Quispe por la banda derecha, quien le mandó un centro a Araujo, que se elevó para cabecear. El disparo no fue bien direccionado, pero Sergio Rochet no pudo hacer mayor cosa para evitar la anotación. En el cierre del partido apareció Miguel Araujo para darle el triunfo a los peruanos, que dieron un golpe sobre la mesa en las eliminatorias sudamericanas. Insertado como un delantero más en el área, apareció el defensor con un cabezazo potente que rebotó en Sergio Rochet y se insertó en el arco, con el grito de todo el Estadio Nacional. La selección peruana recibe a su similar de Uruguay en el Estadio Nacional para disputar el duelo por la fecha 9 de las eliminatorias 2026, hoy viernes 11 de octubre. En los últimos minutos del partido, cuando todos pensábamos que nos íbamos con un punto, apareció Miguel Araujo para marcar el 1-0 a favor de la bicolor. No, digo que... Uruguay hizo solamente una modificación, ¿no? Sí, Pelistri. Se está en el área, señores. La tiraba Valverde otra vez mal. Sí, sí. Pelistri, el único que... O otro. Ingresó por Olivera. Otra cosa que se llama... ¡Viva Reina! ¡Viva Reina! Ahora tiro de esquina. Varela Eva cerrando y tiro de esquina para Perú. Se levanta la gente, señores. Esto puede terminar 1-0 simplemente por un error o por una pelota aérea por ahí, ¿no? Pero no espera mucho más. A lo mejor puede pasar otra cosa, pero bueno. Se levanta la gente. Archimbo viene a buscar. Está Zambrano. Está Araujo. Peña para entrarle. Peña. Se pasaron todos. Le queda Araujo. Lo tuvo Perú, ¿eh? Sí, sí. Lo tuvo Perú. Andy Polo. Lo taparon justo Araujo. La cambiaron de frente, señores. Se viene Quispe a ver qué hace. Abran en el área central. Araujo. ¡Gol! De Perú. Perú 42. Casi 43. Y no va a tener fe en la 20, ¿eh? Estaba bravo el asunto. En un partido donde no llegaba ninguno de los dos. ¡Señores! Tercer gol de Perú en las eliminatorias. Estaría ganando su primer partido. Lo hizo Araujo. ¡Perú 1! ¡Uruguay 0! ¡Qué mal salió marcando Uruguay! Que liberó totalmente la derecha. El centro es muy bueno. Es con mucho peso de Quispe. Y rompe Araujo. Totalmente liberado en el área chica. Tenía que entrar así, además, ¿no? La pelota le pega a Rajé. Pega en el palo. Se termina metiendo. Fossati. No lo grita del todo. Esperen, esperen. Y va a ser el cambio. El técnico uruguayo ahora lo aguanta un poco. Un Uruguay absolutamente deslucido. Un Uruguay que en el segundo tiempo no produjo nada. Y que en esta ocasión salió muy mal. Marcando desde el fondo. Dejó liberada la zona derecha. Dejó liberado por dentro. Y dejó con esta cara de desesperación a un Bielsa. Que no encuentra respuestas en el equipo. Y que recién ahora, faltando un minuto, va a meter el segundo cambio. Se van Andes. Ingresa Rodríguez. Rizzo Garcís. Por el número 10. La fe de Brico. Movió montaña. Porque había que mover una montaña para hacer un gol hoy, eh. Luz a Garcés. Se va a Peña. Es que me encantó. Fue bien. Sí, fue bien. Me encantó dentro de lo que fue el partido, ¿no? Sí. Uy, Dios. Pobre. Un 6-7 puntos. 7 puntos. Bueno. Y ahora reforzar el fondo. Primer triunfo de Perú sería este. Tercer gol en la eliminatoria. Y estamos a segundo de que Uruguay termine su tercer partido sin goles a favor. De Arrascaeta. Va de Arrascaeta. No puede ahora. Le pido largo. La floja respuesta de Roiget. El cabezazo también, ¿no? Sí. Le cabecearon ahí a quemarropa, eh. Sin marca. De Arrascaeta. Va de Arrascaeta. Nada, 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 nada. Y va Perú. Que gana uno a ser. Que el equispe, que la reina. Y viene para buscar la pelota, Ramos. Reina que se va frenando. Se frenó. La quiere jugar para atrás. ¿Vos sabés qué podía seguir? Bueno. El chimbó que buscaba. La pelota otra vez para Reina. Viene Ramos para adentro. Viene Ramos para adentro. A ver. Llegará el envío al área. Habrá. Mano, mano. ¿No? Lo dejo. Parecía mano de Varela. Bueno, con estos tres puntos, Perú va a seis. Supera a Chile. Lo deja cola a Chile con cinco puntos. Todavía lejos de los diez de Paraguay. El brazo de Varela. Claramente el brazo de Varela. Aunque vio Tello. Si tiro libre, el córner, para el caso, no va a cambiar demasiado. Lo que sí cambió fue el ánimo de los peruanos. Vean cómo gritan. Escuchen el ambiente. No, no vio la mano. Quispe la va a meter. Cinco minutos más, señores. Archimbo quiere. La jugaron cortita. Y la van a aguantar ahí. Y la van a aguantar ahí. Y Quispe va a ver. Archimbo quiere. Roger. ¿Qué hace, Roger? Júbal voley. ¿Qué hace, Roger? ¿No? Perú. Sí, sí, sí. Todo. Tiene la pelota otra vez. Araujo. Va enganchando para adentro. Andy Polo mete. Mete Quispe. Mete Castillo. Quita bien. Va Castillo. Falta. Tiro libre para Perú. Y ahora sale todo bien a Perú. Y todo mal a Uruguay. Llegan tarde a los cruces. Los rebotes son de los rivales. El quite limpio. Y después la falta sobre el volante central sobre Castillo de Ugarte. Ahora preocupante imagen está dejando Uruguay. Y como bien decía Julián, esta crisis, jugadores-Bielsa, que pareció que en algún punto se había emparchado. No. Va a volver a tener más capítulos. Lateral para Perú. Último minuto de juego. Mirá cómo está Kalen. Sí, sí. No es normal que un equipo de Bielsa juegue así. Meterá la pelota Garcés. De nada, tiene que ver con el chino, ¿no? No. El chino de la Garcés. Salida para Uruguay. La sacaron rápida. Viene de Arrascaeta. Pelotazo largo. Mirá vos. Para Núñez. Para Núñez. Quiere... Zambrano. Salió muy bien Zambrano. Bueno, lo recontra tiene. No podía ahora Rodríguez. Recupera y sale jugando Reina. La bajó muy bien Reina. La tiene que aguantar Reina. Insiste Reina. Desde el piso no puede Reina. Y sale Uruguay. Señores. Treinta segundos finales. Perú lo gana uno a cero. Desesperados en el banco de Perú. Todos arriba. Todos gritan. Piden la hora. Última bola del partido. Quiere Núñez. Acá se terminó el encuentro. Acá se terminó el encuentro. Señores. Perú va a ganar su primer partido en las eliminatorias. Y ganó nomás Perú. Con gol de Araujo. Sobre el final. La braza interminable de Fossati con Callens. Primer partido que gana Perú en estas eliminatorias sudamericanas. Le acaba de ganar con gol de Araujo. 1 a 0 a Uruguay. Y no estuvo mal. No porque Perú haya sido una maravilla. Ni muchísimo menos. Sino porque después de un mal arranque de partido lo emparejó. Y decíamos en algún momento parecía que llegaba con más peligro al arco rival que en Uruguay. absolutamente inexpresivo. Estos tres puntos lo ponen a Perú. Ya por encima de Chile. Chile es el último. Perú tiene seis. A cuatro quedó Paraguay. Lejos todavía. Pero una inyección anímica para este equipo peruano que tenía nada. Y ahora por lo menos tiene un triunfo que tiene Uruguay. Muchas dudas. Mucha incertidumbre. Y una herida. Entrenadores. Entrenador. Jugadores. Que no parece haber sanado del todo. Por lo menos del rendimiento hoy. Lejísimos de lo que uno conoce y sabe. De un equipo de Marcelo Díaz. Nos despedimos de BK. Nos reencontramos el martes con el eliminatorio. Y es el fin de semana con el torneo nacional. Que la pase bien. Gracias por la fe. Chao. Buenas noches. Así despedimos una nueva edición futbolera del día de hoy. Hasta la próxima Miss Cracks.